Bueno chicos, ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Sacred Gold Harlot chicos, hoy toca Las chicas Kimono, hoy toca la última prueba de fuego, la última gran prueba de fuego Antes de la liga Pokémon, sí que es cierto que hay un combate antes de la liga Contra Espeso, contra nuestro rival Pero no me preocupa ni lo más mínimo, o sea, no me preocupa lo más mínimo Os presento A los 6 elegidos Mekobas Como ya sabíais, obviamente Le he subido 2 niveles, los he levelado 2 al 52 Creo que estaba Almar al 53, pero bueno Y Atila, lógicamente al 55 para que evolucionara a Dragones Pero bueno, le he subido 2 o 3 niveles, tampoco más Mekobas, sigue igual, todo igual Vicens, sigue también todo igual Le he dado el Calcio, que le ha subido 2 más de ataque especial Por si acaso Almar, que es una locura, le he subido, creo que son 5 niveles, estaba al 48 Le he enseñado Pulso Dragón Y creo que ya está, ¿no? Creo que no le he enseñado nada mal Le he puesto el convivio a Dragón también Y bueno, tiene unos números neutro, pero tiene unos números de laverno, la verdad Pirri, lo hemos vuelto a cambiar a tipo fuego Le he enseñado Pulso Hombrío Ojo Le he enseñado Pulso Hombrío, que puede ser importante de cara a ese Espion Y tiene muy buen ataque Y bueno, lo de siempre O sea, no os descubro nada de Pirri Por último, tenemos aquí, bueno, por último Como nuevo, tenemos a Lufia Que aunque no parece que convenza mucho Cuidado Puede ser interesante Ahora, eso sí Desde el 41 al 52, le peleándolo a mano Qué asco de Pokémon, de verdad Qué asco Qué asco De verdad lo digo En fin Vale, qué más, qué más, qué más Ha salido mal un ataque Y bueno en velocidad Lo cual es asqueroso también Pero bueno, tiene bastante ataque físico Bastante defensa especial Bastante velocidad Lo cual es bien Tiene picadura Tiene a bocajarro Danza espada Se lo he comprado Por cierto, igual que a Pirri Que he comprado rayo He comprado danza espada Y demolición Lo cual, un buen set de movimientos Además tiene la banda Focus Ahora os explico el por qué Y luego por último tenemos a Atila Con velocidad extrema Danza dragón Aquacola Y vuelo Es el que me dijisteis que eligiera Que efectivamente es el que he elegido Tiene muy buen ataque Muy buena defensa En general Está bastante, bastante bien Es probablemente Nuestro mejor Pokémon En cuanto a números Y en cuanto a stats Se refiere Junto con Este Almar Sinceramente Creo que son los dos Mejores Vale Vamos a ir por partes Vamos a ir por partes Quiero mirar primero Cuántas pociones tenemos Cuántas pociones tenemos Porque es importante De cara a este gimnasio O sea, a este gimnasio A estas chicas Tenemos tres máximas pociones Que no son pocas Pero donde yo he estado Lebeleando A prácticamente todos los Pokémon Es en la ruta 45 En Ciudad de Endrino Abajo Aquí He estado lebeleando Y habían como Cuatro o cinco objetos Por ahí Eh Sueltos Entonces Obviamente Vamos a pillarlos Por si acaso alguno Pues suena la flauta Y es una poción Que no lo va a ser Porque la suerte Que estamos teniendo No es que sea digna Pero A ver si hay suerte Cae una poción La verdad Entonces Vamos a pillarlas He estado lebeleando Todo esto por aquí He peleado con todos los entrenadores Si no me equivoco A lo mejor me he dejado alguno Espero que no Porque Porque me ha costado lo suyo Lebelear He estado 50 minutos Lebeleando ¿Tenemos un máximo repelente? Si Tenemos un máximo repelente Y ahora hablamos Del tema de Como lo he planteado Y ahora hablamos Dentro de los comentarios Porque he leído algo Que Que me ha dolido en el corazón La verdad No me sirve Para lo que va a pasar ahora No me sirve El problema es que No se por donde están Entonces igual me toca hacer Dos veces esto ¿Contra ti he peleado? Si Hola, hola, hola Por aquí hay objeto No se si allá arriba hay objeto Creo que no Por aquí si Mira Ahí está Hola Máxima poción Vamos Tenemos cuatro ya Perfecto Dios Vale Que hago Bajo por aquí Es que el problema es que Igual me dejo algún objeto Ahí arriba he estado Creo que sí Aquí Hola Bueno No está mal Dentro de todo lo malo No está mal La cuerda total Mira aquí hay otro Perfecto Hola Pepita No, una pepita No quiero una pepita No quiero una pepita ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otro? Es que hay un huevo de objetos Ya sabía yo que Revivir No me sirve de nada Solo me sirve uno De momento Por aquí no hay nada Y por ahí tampoco El repelente Ya En serio No quiero pelear Que el grupo Me da mucha pereza Este hueco Aquí hay objeto oculto Segurísimo Segurísimo Ahí está Estaba clarísimo Más pep Menuda mierda Vale Espérate Tenemos dos más pep ¿Puede ser? Sí Vamos a darle los dos más pep A Pirri para sofoco Y así tenemos siete sofocos En vez de cinco Dentro de todo lo malo Algo Mierda Le he dado uno a rayo No ha servido de nada Lo que he hecho Absurdísimo De verdad Espectacular En fin Da igual Es lo que hay Así soy Es lo que hay Vale Por aquí hay algo más No No parece que haya nada más Por aquí creo que tampoco Vale Pues nada Ya está No quiero perder tampoco más tiempo Así que Nada Vamos a ir de nuevo A Ciudad Iris Os comento La estrategia Que tengo en mente Y Vemos a ver Qué tal Se nos da El vídeo va a ser larguito Va a ser larguito Pues si Si hay que hacer más combates De lo habitual Que he leído en los comentarios Obviamente Pues Va a ir larguito Eh No sé si Guardar ahora Bueno da igual Es que me ha craseado dos veces Pero porque estaba todo el rato Con el turbo sin parar Entonces Pues eso Vale Estrategia Estrategia Me habéis dicho que empiezan con Umbreon Vale Leemos comentarios Porque claro Yo ayer estaba tan feliz Diciendo bueno Voy a preparar mañana el combate Voy a prepararlo bien Dale Nanogamer Los combates de la chica kimono No son 5 Hasta ahí puedo decirte Vicen Las chicas kimono Empiezan con Umbreon Y son 7 Y ahora que A ver Hay dos Variantes Variables Variabilidades No sé Hay dos Una Que sean dos chicas kimono Con dos pokémon random O la más lógica en mi cabeza Que sean dos chicas kimono Con dos invioluciones Que son las que faltarían Silvion No existía aquí todavía Leafeoniclation Si Si son Leafeoniclation Sinceramente Es una puta Hacer dos combates más Porque lo complica todo más Pero no me preocupa O sea Creo que Pirri puede ser más rápido que los dos Y aunque no sea más rápido Se los carga de un sofoco seguro Casi casi seguro Se los carga Entonces si es así No me preocupa Aunque me jode bastante Que haya 7 combates En vez de 5 La verdad Pero bueno Dicho esto Estrategia que tengo pensada A ver Quito esto Así y así Estrategia que tengo pensada Empieza con Umbreon Me habéis dicho Umbreon es un Pokémon Muy defensivo Asquerosamente Defensivo Y asquerosamente Cerdo Por lo tanto Va a tener protección Va a tener Algo de cambiar el estado En plan Fuego Fatuo Onda Trueno No sé No se me ocurre ahora ninguna Tóxico Hostia Tóxico es más probable Que lo tenga Tóxico es lo más probable Lo cual la idea es Me Cobas Bostezo O protección Bostezo Me da igual Y sacar a Lufia Y Lufia con Demolición Yo creo que de 2 Demoliciones Lo mata Pero bueno Demolición y a Bocajarros Seguro que lo mata Si está dormido Perfecto ¿Por qué Lufia tiene la banda Focus? Porque Contra Espion No tengo nada Tengo a Pirri con Pulso Ombrio Pero tampoco me fío al 100% Y Pirri es importante Contra la Feon Contra Glacian Y demás Entonces Lufia Es tipo lucha Bicho El Psíquico es muy eficaz Le pongo la banda Focus Porque a lo mejor el Psíquico Me puede matar de un golpe No lo sé Para que se quede un PS Para que no muera La idea con Espion Es lo mismo Me Cobas Bostezo Dormirle Que Me Cobas Aguante un Psíquico Que yo creo que lo tiene que aguantar Y Lufia con picadura A saco Hasta matarlo Sería la clave Luego Glacian y Leacen Ya los he comentado Vaporeon Vyzen No me preocupa Flareon Almar No me preocupa Y Jolteon Que es el que más me preocupa Pirri con Sofoco Lufia si no está tocado Puede hacerle algo Atila si me apuras también Y si no Vyzen O sea No tenemos a nadie muy eficaz Contra Jolteon Pero no me preocupa tanto Vale Entonces lo que he pensado Es Vayas He estado mirando Obviamente He estado 50 minutos Lebeleando He estado mirando Pensando y tal No tenemos ni una sola valla Que no sea para curar algo Que no sea la valla Perasi Que es para Para curar la descongelación O la valla Melo para el envenenamiento Por lo tanto me la juego A que ese Ese hombron Tenga algo para envenenarme Sinceramente Es asqueroso O sea Sé que va a tener algo De onda trueno De fuego factuo De tóxico La madre que lo trajo O sea 100% Estoy convencidísimo Si luego Le he quitado el pañuelo Seda Por lo tanto El triataque Ahora mismo Es mucho peor De lo que sería realmente Si la cago por esto Pues oye Lo siento O sea ¿Qué quieres que te diga? Ya está La he cargado Pero me la tengo que jugar Chicos O sea Me la tengo que jugar Y poco más que añadir Poco más que añadir Con estos 6 Vamos a la guerra ¿Cuánto llevamos? 10 minutos El vídeo va a ser largo O sea que Coge asiento Toma palomitas No me jodas Que combate Contra este tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nunca he conseguido ganar Las otras chicas cualesquiera? No hay musiquita ¿Eh? ¿Lo has visto de bitch? Yo pensaba que sería Poco vino a derrotar A 5 chicas en kimono Y me las ha hecho pasar canutas ¿Tú también has venido Para enfrentarte a ellas? ¿Cómo has experimentado Al team rocket? Pensarás que estas chicas Kimono no tienen nada Que hacer contra ti Pero la verdad es que Soy muy fuerte Adelante Inténtalo A ver Se va Se va Ya decía Yo digo Este combate en todos Es nuevo Ha habido sustitu ¿Eh? No me escondo Ha habido microinfarto La verdad Allas directamente Madre mía ¿Cuántas son? Son 200 Son 200 Tú Qué barbaridad Os doy la bienvenida Soy Tamao Ya me conocéis Pues nos encontramos En Ciudad Malva Para hacer venir a juego Necesitamos a una persona De corazón noble Cuyos vínculos con los Pokémon Sean lo bastante fuertes Por eso le pedimos Al señor Pokémon Que le entregara El huevo misterioso A quien reuniera Esas condiciones Como prueba de su valía Y así el huevo Llegó a vuestras manos Por mediación del profesor Elm Aunque la pureza Del corazón no basta Y puede sucumir A la fuerza de los Pokémon Por ello debemos Poner a prueba Vuestra destreza Con los Pokémon ¿Damos comienzo a la prueba? Damos Comienza la prueba Damos Comienza la prueba Mostrame la fuerza De los lazos Que son los de vuestros Pokémon Vamos a ver Llevo una hora Preparándolo Mentalmente En mi cabeza Sonó espectacular Vamos a ver Cómo suena el juego Empieza con Umbro Que me lo habéis dicho Perfecto Vale Vamos allá Encima cabrones No me habéis dado Ni una pista Nadie ha sido capaz de decir Oye te voy a dar una pista O sea El único vice que ha dicho Que es Umbreon Tal Me habéis dicho Que eran siete Pero cabrones Anda que alguien dice Oye mira Que es difícil Esto, esto, esto Yo que si Que cabrones sois En fin Protección Protección A ver que haces Tóxico La valla Melok Espectacular Bostezo Envenename Envenename Umbreon Envenename Tóxico Me la pela bastísimo Que grande Sabía Es que estaba clarísimo Estaba clarísimo Va a tener protección también Va a tener algún ataque Obviamente de tipo siniestro Pero va a ser todo defensivo Es que seguro Seguro 100% Siempre es igual Protección Vale Este hombre se va a dormir Amecobas No lo ha tocado Lo cual es perfecto Y vamos a sacar a Lufia En turno limpio Lufia va a ser más rápido Y esperemos que Lufia lo mate La verdad Sin que nos toquen La clave es que no nos toquen O que nos ataquen Lo mínimo posible Es decir Hay que intentar One shotear A cualquiera A cualquiera literalmente Demolición Vamos a ver Más de la mitad de la vida Es difícil Es difícil Porque es muy defensivo Este hombro Vamos a ver Vamos Lufia 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 Bien Más de la mitad Más de la mitad Más de la mitad Más de mala Se despertó Tóxico Tenemos problemas Chicos Tenemos problemas Tenemos problemas Tenemos problemas Está muerto Voy a hacer a Bocajaro Por si acaso Protección Para que me queme más Para que me envenene más Espectacular Mira si es asqueroso A Bocajaro Vale Está muerto Tenemos problemas Con Lufia envenenado Está muerto Umbreon Pero no me mola nada Lo de Lufia No me mola nada No me mola nada Tío Tiene la habilidad Es que no lo sé tampoco Ahora lo miramos Tiene la habilidad De que le sube la defensa O algo de eso O el ataque Era algo de eso No a Gaias Que sube el ataque No me acuerdo No me acuerdo Pero bueno El primero vencido Bien Bien Pero no me ha molado Me ha destrozado ya O sea ya lo que tenía pensado Ya no vale Si es verdaderamente fuerte Vos me rescatasteis en la encinar Soy un meco Tiendo a perderme Fui testigo de como derrotasteis Al Team Rocket En el Pozo Slowpoke Y ayudasteis a César Ahora demostrar vuestra habilidad Una vez más en un combate Pokémon Buah me ha destrozado Me ha destrozado tío Porque ahora cuando Cuando toque Espeon ¿Qué hacemos tío? Eso Espeon Ahora tócatela Ahora que hacemos Vale quiero mirar un momento Lo de la habilidad de De Lufia Sube el ataque Si sufre un problema de estado O sea que la picadura Ahora le harían más daño Me la puedo jugar Chicos ¿Es jugársela mucho? Sí Pero si le meto una picadura Igual le hago polvo A este Espeon Psíquico Estaba clarísimo Tengo que aguantarlo Por narices Mecobas tienes que aguantarlo O sea tiene mucha defensa especial Aunque Aunque Espeon tiene mucho ataque especial también Pero Mecobas tiene que aguantar 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 Hombre Ahora eso sí Estoy a golpe de crítico Un crítico me mata Literalmente Vale protección Para que no me vuelva A atacar Y este Espeon Se va a dormir Puede que saque a A este Creo que sí Creo que lo voy a sacar Y me la voy a jugar muchísimo La verdad No sabéis cuánto me la voy a jugar Necesito que se quede dormido Dos turnos seguidos Este y el que viene Por favor Espeon sigue dormido Vale El veneno me va a quitar Me va a quitar vida No me voy a curar No me voy a curar Picadura Está dormido Vamos a ver la picadura Está potenciado el ataque Es muy eficaz Por favor Mátalo 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 Mi nombre es Izumi Encantado de conoceros Vuestra compasión es admirable Pero enséñame vuestra fuerza Te enseño lo que quieras Izumi Ha dicho Izumi Te enseño lo que quieras Izumi Me da igual Que sacas Que sacas Izumi Leafeon Leafeon Iglesia Que traviesos Que traviesos Vale Vamos O más rápido Yo creo que sí Vamos a meter el bostezo No Danza espada Cuidado 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 que Cuidado eh Cuidado que la cosa suena ra La cosa suena ra Voy a curarme Si tiene algo tipo planta No me mata Hoja aguda No me mata Aunque tenga el ataque subido No me mata No me puede matar No me puede matar No me puede matar No me puede matar Me la he jugado otra vez eh Me la he vuelto a jugar otra vez La verdad Estoy siendo consciente De que no estoy jugando muy bien eh No estoy No está No está siendo el día más Más lúcido de mi vida La verdad Vale Leafeon está dormido Pirri Hostia Casi me da un microinfarto eh Casi me da un microinfarto la verdad Eh Está dormido Vale ¿Será más rápido Pirri? Yo creo que sí ¿no? Leafeon no es tan rápido tío Sofoco Es más rápido Se despierta al momento Danza espada Se subió el ataque por 4 chaval Dime que atacas Pirri eh Vale ya está Tiene que morir Tiene que morir Leafeon tiene que morir Sí o sí O sea No me vale un no No me vale un no Tiene que morir Tengo la tabla llama Es muy eficaz Es sofoco Muerto Vale 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 Me la he vuelto a jugar En exceso la verdad No me escondo Tengo el corazón a 4000 La verdad Pero bien Leafeon muerto Vale nos quedan 4 eh Nos queda Glaceon Vaporeon Flareon Yolteon Vamos 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 Hola Impresionante sin duda Encantada de conoceros Yo me llamo en mi casa Mostrarme gusta la determinación Vamos a ver mi casa Vamos a ver mi casa hija Que tienes Esta se ha presentado también Tendrá Glaceon No Effective Wonder Tiene a Glaceon Vale Glaceon que tiene Protección Que tiene Glaceon Que tienes Ventisca Vale Ventisca hay probabilidad de fallo 70% de precisión Vamos con Pirri Tiene que aguantar Pirri Y no debería Bueno no debería atacar Ataca Es que es increíble Es increíble Pirri aguanta eh Menos de la mitad de la vida por favor Menos de la mitad de la vida por favor Vale 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 No te congeles No se congela Sofoco Somos más rápidos Ese Glaceon tiene que morir Bueno no sé si Si Glaceon Bueno Glaceon es defensivo Es que no lo sé Tiene que morir Tiene que morir Tiene que morir Tiene que morir Muerto Vale Perfecto Glaceon muerto Vamos Lo malo Que Pirri está tocado Eh Mecobas está tocado No me mola eso eh No me da seguridad tío No me da nada nada de seguridad Eso tío En fin Vale Ganamos dinerito Nos quedan los tres el trío eh Nos queda Vapor en Flareon y Y Y Yolteon Muchas gracias por defenderme De ese lanzamiento del Team Rocket Pero pensáis que no habría podido Encargarme de él personalmente Aunque no lo creáis Tengo algunos ases escondidos En la manga del kimono Me presento Soy Satsuki Mostrarme vuestra valía En un combate Pokémon Vamos a ver Satsuki Que tiene Uh Estamos de momento Bastante bien Está yendo incluso Bastante rápido Pero Tengo miedo Flareon Tengo miedo Y ti la verdad Vamos a hacer Protección A ver que hace Flareon Día soleado He gastado la protección Para nada tío Para nothing Para nothing La he gastado eh Vale eh Buah tío Podría haberme dio Bostezo Pero claro Si lo hubiera sabido A Tila lo puede hacer bien Porque es poco eficaz el fuego Y a Elmar también A ver Contemos con que le queda Le queda Vaporin y Yolteon Es decir Este Flareon Va a morir seguro A Elmar o a Tila Se lo carga La cosa es Que necesito Curar a Pirri Y si puedes ir A Mecobas Pero sobre todo a Pirri Quiero que Pirri Esté a tope de vida Vamos con Alma El Alma tiene que aguantar bien Lo pasa que el día soleado Va a hacer que La llamarada Que va a tener seguro Porque si no No mete el día soleado Eh me golpeé Llamarada Eh no me DVD Soy tipo agua Fuego No DVD la verdad Pero bueno ya veremos Ya veremos Ya veremos Me quita poquito No me quema No me quema Lo cual es perfecto Perfecto Vale Vamos a curar A Pirri Principalmente Mordisco No me preocupa en exceso La verdad Vale mire Me quita más mordisco Que llamarada Aunque sea poco eficaz La llamarada El mordisco Es una mierda de ataque No jodas Vale vamos con cascada Vamos a atacar ya Porque si no Me va a tocar correr a Elmar Me lo estoy viendo bien Como me haga retroceder Me voy a cagar en todo Retrocede Me toca gastar una poción Con Flareon Es increíble Es increíble Vale curamos a Elmar Es que me va a matar A mordiscos Es que es increíble De verdad Es increíble A ver Flareon Que haces ahora Mordisco Igual no estaría Además meterme Una danza dragón Danza dragón Que el sol se ha ido No me hagas retroceder Por favor Crítico Es increíble Es increíble Es increíble Me toca gastar Otra poción En una mierda De Flareon Casi me muero Espérate que me muero De verdad Me mata el crítico Creo Es que no me he fijado Me toca gastar Una máxima poción En Flareon Otra vez Dos pociones Verás tú Con Jolt No evaporen Como tengo un problema Verás tú Vaporen No me preocupa Porque creo que Bicel lo puede matar De un golpe Pero Verás tú Día soleado Vale Hemos hecho turno limpio Por lo menos Vale Tenemos la velocidad subida Y el ataque subido No 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 Cascada ¿Somos más rápidos? ¿Somos más rápidos? Cascada puede hacer retroceder Al igual que Mordisco Vamos a ver si lo hace retroceder Por favor Dime que si Dime que si Dime que si Encima tenemos el ataque subido Lo matará de un golpe No lo sé Porque está el día soleado Y disminuye el ataque de Cascada Retrocede Vamos Hostia Vale A tomar por culo Flareon Podría haber curado Ahora que lo pienso Podría haber aprovechado Para curar Pero bueno Es lo que hay Flareon muerto Me queda Vaporeon Y me queda Jolteon Que no me acordaba ¿En qué orden? Pues no lo sé La verdad Prefiero Vaporeon Me quito a Vaporeon Cuanto antes Que es el más fácil Y Jolteon Ya tener a todos los Pokémon Lo máximo curados posible Lo más Lo más bien posible La verdad Tengo las orejas Con un dolor que te cagas Un combate apasionante Vos me ayudasteis a salir del hielo Dándome un empujoncito Soy Sakura La que se desliza sobre el frío hielo Desde fuera del santuario Y que superaste la prueba En la cueva dragón Con todos los honores Mostrame una vez más De lo que sois capaz En un combate Pokémon Vamos a ver No me acuerdo el nombre Lo acabo de decir Lo acabo de leer Y no me acuerdo Sakura 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 Jolteon Pokémon pereza Pokémon pereza La verdad A ver Con Jolteon La estrategia ¿Cuál es? Yo creo que sería Vicen Y Pirri En ese orden Es decir Me va a hacer algo eléctrico Entonces meto a Vicen Para que no le haga mucho daño Y contra Vicen No tirará nada eléctrico Tendrá que hacer otro ataque Entonces meto a Pirri Para que en Pirri Pueda meter el sofoco Todo esto lo he pensado yo Solo en un momento En milésimas de segundo Vamos a hacerlo así Vicen Me va a hacer algo eléctrico 100% O sea es de lógica Es de lógica A no ser que se buste Vale no Trueno No lo falla eh No falla el trueno Hombre Va a fallar No me No me No me No me No me No me Pero el crítico me mata Me paraliza Increíble de verdad Increíble Vale ahora Pirri No creo que me haga nada eléctrico No Digo yo Será más lógico que me haga otro tipo de ataque Ahora Pirri Doble equipo I have a problem Se ha subido la evasión Sofoco tiene 90 de precisión O sea no tiene 100% Y se ha subido la evasión Lo cual Ahora es como si Sofoco tuviera 80 Sofoco Doble equipo Buah que te calles Va a ser imposible De matar a este Jolton eh Va a ser imposible A no ser que Pirri Haga algo histórico Y lo Le ataca Le ataca Pirri Le ataca con Sofoco Pirri No te creería No te creería Pirri No te creería Pirri Lo mata 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 Golpe crítico Golpe crítico De Pirri Chaval Dios santo de mi vida Y del amor hermoso Con dos dobles equipos Sofoco que tiene 90 de precisión Le ha atacado Y lo ha matado con un crítico Queda Vaporion Queda Vaporion Ya está Aunque Raichu está tocado tío Vicen está tocado eh Voy a sacar a Kindra eh Voy a sacar a Kindra Yo soy la última Os viene el subterráneo De Ciudad Trigal Y si que podemos confiar en vos Soy Komomo La que danza incluso bajo tierra Me impresionasteis al arruinar Los planes del Team Rocket Para apoderarse de la torre radio Pero ahora me gustaría Medir vuestra fuerza personalmente Demostradme vuestra valía Vamos muy bien de tiempo Para estar haciendo 7 combates seguidos Está saliendo todo muy fácil Demasiado Vaporion No me debería de preocupar mucho Este Vaporion Tengo que cambiar a Mecobas Eso sí Porque va a hacer algo de tipo Eh Imagino que hielo ¿no? Porque el agua no No me va a hacer mucho daño Protección Vamos a ver Armadura ácida Se sube la defensa La física creo Si se sube la física Me parece perfecto La verdad Eh Voy a sacar al mar Si se sube la física Me parece tremendo La verdad Porque Raichu va por especial Armadura ácida Súbete la defensa Lo que quieras hijo Le podría haber metido El bostezo Damente lo digo Pero es que no estaba Es que no estaba Mecobas como para Para hacer tontería La verdad Me queda una máxima moción Es la última Vicen Vamos Vicen Vamos Vicen Rayo hielo Tengo que aguantarlo bien Lo malo es que ahora Por ejemplo No puedo cambiar la tila Tengo que aguantarlo bien Soy tipo dragón Pero además Soy tipo agua Curación de estados Antiparaliz En Vicen Vicen está a tope Rayo hielo de nuevo Vale Tengo algo para hacerle Crítico ¿no? Ah no Vale A tila no lo puedo cambiar Pero a pirri El rayo hielo Le va a quitar una verga La verdad Le va a quitar una verga Entonces Cambiamos a pirri Me hace rayo hielo No me hace mucho daño No me puede matar No me puede matar Y metemos a Vicen Porque nos va a hacer Algo de tipo agua Rayo hielo Lo aguantamos Con el pechito Le hago rayo yo No es que va a tener Algo de tipo agua No 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 hagas el tonto No hagas el tonto Vicen Vicen se va a llevar Un golpe que tiene que aguantar Meter un rayo Y reventarlo Por favor Vicen Confiamos en ti Hidrobomba Cuidado Hidrobomba El ataque más tocho De tipo agua Vicen 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 aguanta Tenemos que ser más rápidos Rayo Vicen 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 Mátalo 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 Estamos muertos Si no lo mata Estamos muertos Si no lo mata Estamos muertos Se acabó Se acabó chicos Se acabó Se acabó la serie Se acabó la serie Se acabó la serie Vicen Vicen No ha matado A Vaporeon Tío Velocidad extrema Ya está Vaporeon Ha aguantado Un rayo Tío A un PS Un poco lamentable La verdad Un poco Lamentable La verdad No me cabe la menor duda Ahora sé que soy la persona indicada Para proceder esto Aquí tenéis Ahora tenemos la campana clara Hermana La sombra de un enorme Pokémon Planea sobre la torre campana Podría ser Devix Nosotros debemos dirigirnos A la torre campana Pues chicos Hasta aquí hemos llegado Vicen Ha aguantado Una hidrobomba Que ya es bastante Pero no lo ha matado De un rayo A Vaporeon Tío Se ha quedado Un puto PS Es que el placaje eléctrico Era peor Porque es físico Era peor Aparte que nos podríamos Haber suicidado Pero era físico Se había subido La defensa Física Dos veces No lo ha matado De un rayo Tío Me la tenía que jugar Obviamente O sea Si cambiaba Aquí en cambio Vuelvo a cambiar A Pirri Pero estamos en las mismas Luego me va a hacer Hidrobomba Aquí en cambio Atila Chicos Yo pensaba que Raichu lo mataba Yo pensaba que Vicen Mataba de un rayo A Vaporeon De hecho se ha quedado A un pixel O sea que se ha quedado A un pixel Se habrá quedado A cinco PS Como mucho En fin Hasta aquí hemos llegado Chicos Hasta aquí hemos llegado No ha podido ser No hemos pasado De las chicas Kimono Bastante injusto Me parece Yo creo que Debería haber muerto Vaporeon Después de todo Lo que hemos hecho En este combate En concreto Creo que merecíamos Por lo menos El llegar a la liga Pokémon La verdad Con este equipo Creo que merecíamos Llegar a la liga Pokémon Pero bueno No sé Ya veremos Ya veremos Que sucede Decidme que pensáis Vosotros Decidme que hacemos Porque obviamente Por norma Deberíamos determinar Si no Ya no es legal Tengo la siguiente serie Preparada La he preparado Desde hace unos días Entonces No sé A mí me da rabia Sí que es cierto Porque me parece injusto Porque no entiendo Por qué Vaporeon no muere De un rayo Con las gafas elegidas Está por favor Muy eficaz No sé No sé Me ha parecido un poco raro Que se haya quedado Cinco PS O a diez Se habrá quedado como muchos Es que no Se habrá quedado cinco Pero bueno Pasas que cosas Chicos Pasas que cosas Muchas gracias Por haberme acompañado En esta magnífica serie Muchas gracias Por el apoyo recibido La siguiente serie Os va a molar mucho Yo creo que os va a molar Bastante Y este juego Volveremos Lo tengo Cien por cien seguro Volveremos Con otras normas Con Quizá con normas Más Que nos faciliten Un poco más la vida Pero O sea Que hagan el hack Que ya es complicado Por sí Un poco más Cómodo y fácil Pero Volveremos Eso cien por cien Eso cien por cien Vamos a volver a este hack El día de mañana A reventarlo Y a pasárnoslo Y vamos Y a reventar Pero todo lo posible En fin No ha podido ser Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Gracias repito Por todo el apoyo Que le he avisado a la serie Y nos vemos Mañana Con más Que le he avisado a la serie